Así es, hoy día estamos prácticamente iniciando ya el proceso de transición con las nuevas autoridades electas, vale decir, hemos pasado la invitación a los 11 concejales de las diferentes tiendas políticas que el pueblo alteño ha elegido, ¿verdad? Entonces, hoy día a las 9 nos estamos reuniendo, vamos a elegir los profesionales, ¿no? Yo creo que ellos ya han debido elegir también a sus profesionales que se van a hacer cargo de recoger la información. Y nosotros dentro del Consejo Municipal también ya tenemos designado un equipo de profesionales que va a entregar la información que los concejales electos quisieran saber. Solo de la parte legislativa, porque lo estamos haciendo aparte, ¿no? Como ente legislativo, mediante una resolución nosotros hemos convocado a los electos, el alcalde también mediante un decreto de DIL ha convocado a la alcaldesa electa, ¿no? Entonces, todo lo que concierne a la parte legislativa vamos a dar la información a los concejales. En realidad la ley ahora ya nos autoriza, ¿no? No te olvides que son dos órganos diferentes, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, ya hay separación de órganos, como se dice. Entonces, corresponde hacerlo aparte, ¿no? Porque no te olvides la parte legislativa es otra cosa y la parte ejecutiva es otra. En la parte ejecutiva van a dar informes seguramente los secretarios, directores, los subalcaldes también de la parte financiera. El Consejo Municipal no maneja presupuestos, ¿no? Entonces, se va a dar un informe general de todas las actividades que se ha hecho dentro del Consejo.